Konnichiwa jovens amantes de Dragon Quest Estamos en un nuevo capitulo Vale? Y nos marchamos a hacer misiones secundarias Vamos alla No misiones secundarias tales como cual Osea no ha mandado nadie Pero son las misiones que yo tengo pendientes para hacer Tengo marcados en el mapa En un punto rojo y un punto azul Dos misiones secundarias que me apetece hacer Que nos recomendó nuestro suscriptor ¿Cómo se llamaba? David Dragons Y nos pidió que pusiéramos marcadores Y le dieramos uso que para eso estaban Así que los tenemos puesto con dos misiones secundarias Pero hay otras tres misiones secundarias Vamos a decir misiones terciarias Que son matar unos meatballs Vamos a llamar Unos mini jefes Ahí aparece invisible La verdad es que hacer cuevas con el martillo mola Si Y ahí tenemos nuestro pequeño jefe Parece mortífero eh No le podemos hacer daño Bueno Podemos hacerle daño de uno en uno Como hemos tenido unos objetos muy chulos Si Vamos a darle un poco de material Así que Sin más dilación La misma que no haya cigarritos Nos vamos a poner coquetas Ups He colocado He puesto la silla al revés A ver como puedo colocarla Así no se si estará bien Me la está vacilando No se No es un sofá cualquiera Es un super sofá Nos encontramos en una parte del desierto Si esto es el desierto Atravesamos unas rocas Y encontramos algo muy interesante Y es esta zona de aquí Bajamos con nuestro feeder foley Si genial Y aquí tenemos una isla muy especial Muy especial Muy especial porque nos espera una persona interesante ¿No Laura? Si Bueno persona Vamos a decir persona ¿no? Si Vale Esta personita de aquí Que la he visto Aquí estás Bien Esta persona dice Eh En este No O sea Parece que un humano ha llegado a esta zona Y dice Bueno yo no soy un ¿Cómo se llaman estos? Mazadores Yo no soy un mazador Y dice que odia a los humanos Pero que bueno Que poco a poco se le está yendo O sea él no se considera un mazador como tal Y que cada vez odia menos a los humanos Dice Bueno te estaba esperando humano Dice ¿Por qué no te gustaría un lugar en el que pudieras llorar a tus muertos? Cuando mueran tus compañeros muertos Joder que animoso Y dice Dice que odia Bueno que odia a los humanos O sea es un poco pesado en este asunto Y que nos va a enseñar cómo construir tumbas Dice Bueno bueno odia a los humanos Pero que nos va a enseñar Y solo una vez cómo construir las tumbas Así que que estamos bien atentos Vale Hemos desbloqueado el crafteo Bueno De la tumba De la tumba Vale Vale Pues nada Me llevo las tumbas Vale no me llevo las tumbas No te llevo las tumbas Lo que si me voy a llevar Es esto de aquí O sea el tío no para de decir odia a los humanos Odia a los humanos Hay esto yo te loco Todo me lo llevo Es una botellita Si Que gracioso Si es una botella de cristal Pues ya sabes para donde vas a quedar En el restaurante Si Las vallas y todo A ver dejo Algo en el inventario Esto me interesa Esto me interesa Y nos vamos a dirigir a la siguiente zona Que es nuestra siguiente misión Si que la tenemos a medias Bueno sin empezar no No aún queda la misión terciaria Ah vale Yo me lio con tantas misión secundaria Hemos matado Al dragón que se encuentra en En la zona del principio del juego Si O sea en la Y ahora nos queda el dragón del desierto Ah Y el dragón del castillo No claro Es verdad Que hay algunas hierbas tiradas Que yo fue como Encontré la zona de las tumbas Pero dije bueno Voy a enseñarlo En cámara Porque si no fuera de cámara No mola Claro Soto Porque es un lugar que es difícil de encontrarlo Si no sabes que está ahí Quiero decir Claro Vale Pues nos vamos a seguir un poco La destrucción que hice Palitos y hierbas Se van buscando No? Si no ya No te dejes La destrucción que hago Siempre Es que me molesta Estaba buscando Y me molestan los árboles a mi No ya Si si tienes razón Me pasa que da un poco de pena Anda ya No da pena Y por aquí debe estar el dragón Ahí está Ahí está Si Míralo que bonito es Pobrecito No sabe lo que le espera Ni lo sabrá Porque está dormido Mira ya vas ahí Con la Con la cárbola esta Mortífera No pienso dejarlas en la ciudad Yo me las llevo No ya de paseo Pienso matar al jefe final del juego con esto O salvo que me den una cosa mejor Incluso Ahí Si No No está funcionando Muevela un pixel Bueno un cuadrado Ah la loco aquí ya Ah bueno Así que la hagan Venga Ahí a dobles A dobles Si Vale Y así es como chicos Es el tutorial de como cocinar a tu dragón Si Como cocinar a tu dragón Mira una cosa que quiero hacer Ahora que he roto las hierbas Es llevarme estas hierbas Porque me voy a pedir para una misión secundaria Que tengo pendientes Ah Así que vamos a ir cogiendo con la pala Que se hace con hierro Que ya la desbloqueamos en el capitulo anterior Si Nos permite coger flores Si Hasta las ramas Mira ahí hay melocotón Vaya su ¿Los melocotones se puede coger? Si pero da igual Si Se puede coger melocotón pero entero Ah No te lo cargas Curioso Osea la idea es que coger las cosas sin romperlas Osea estaba bastante bien ¿Ya ha muerto? Ya ha muerto hijo Un poco aguante Pues nada Pues joder Así que se sale la batalla ¿no? Si Cogemos esto así que me Eh Escama de dragón Lo has conseguido Vale Eh y eso Si que eso ha salido el fuego ahí Seguirá saliendo fuego eternamente Será el castigo A ver ahí A ver la porra Y nos llevamos otra hierba de estas Y creo que nos marchamos ya a la siguiente misión Vamos allá Vamos a probarnos el objeto ¿no? ¿Qué es lo que hace Laura? Ah es un A ver dice que es una Escama de dragón pulida Vamos a decir Y con ella se ha hecho un amuleto Y lo que hace es subirte la defensa a 6 puntos No está mal Está bastante bien Pues venga nos marchamos de vuelta a casa Vamos a ver Que no está mal Y ahora fijamos en el tunecito que has creado Esto para entrar ¿sabes? Para que lleguemos a la Es muy rápido ¿eh? Ahí aquí vemos una Vale muy bien Siguiente zona que tenemos que ir Es por aquí Ah si al primer portal Al primer lugar Cierto Y así esto os lo enseño un poco Sí Porque ha cambiado bastante de la última vez Sí Está todo más destruido ¿no? Sí por supuesto está mucho más destruido Llevaba ¿Qué has hecho? Sí He vuelto he vuelto Ah Vuelve a casa vuelve Es que se me ha olvidado craftear una cosa Laura ¿El qué? Nos han olvidado craftear La tumba La tumba La tumba Vale Efectivamente Vale vamos a craftear la tumba para la misión Ahí Traspasar Ahí vale Ahí estamos Nada más muchas queda mal fario ¿eh? Vale, vale, vale Porque va a ser para que... Como el tío aquel ¿no? No te preocupes ¿no? Es un poco... ¿Quieres llorar a tus muertos? Pues toma ¿Dónde está? ¿Aquí? Tampoco... En teoría sí Es para niños Bueno, allí tenemos la concepción distinta de la muerte Vale, como veo que va a ser estación de noche, dormimos aquí Uy, tienes... Lo tienes todo preparado ¿eh? Es que piensas... A ver... Esta cama está aparentada porque aquí he estado mucho tiempo En esta zona de aquí No, claro Se nota Sí... No, ahora... Ahora se va a notar Se va a notar en cuando salgamos Fijaos Y se nota Mira como está todo alisado Bueno, ese hombre de ahí Tenía una casa A ver si se renderiza Ahí No eres ¿eh? Ahí, ahí Ese tenía una casa A lo mejor tendrías que hacerle una casa Para que sea feliz Nah... Aquí tenemos... ¿Te acuerdas donde estaban los hermanos Martillo? Sí Están aquí arriba Los hermanos Martillo Y tenemos que ir al marcador azul Que es nuestra misión Sí Vamos a equiparnos la... La cárgola La tumba La tumba Ah, la tumba ¿Dónde está? Aquí está Al final... Ahí Vale Y tenemos que ir aquí a la zona de tumbas Hasta estar echadas las escaleras y todo ¡Ah, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Nos equipamos un martillo Quitamos la roca La roca Y le construimos a nuestro amigo El cementerio que tanto ansiaba ¡Oh! Ya está Y desbloqueamos el cofre Que el cofre contiene ¿Una cosa de la vida? ¡Oh! No lo sé, pero me llevo el cofre Por supuesto ¿Vemos que dice ahora? Venga, va Nos dice ¡Oh! Muchas gracias, Brownie Has podido construir en mi lugar Vamos, hemos podido encargarte tú de construir la tumba Y a partir de ahora ya sé cómo construirlas yo Dice... Desde hace mucho, mucho tiempo... O sea, hace mucho, mucho tiempo Estaba a punto de morir de hambre Y entonces un humano en ese momento me salvó Dice que... Que... Como que siente una especie de sentimiento de gratitud hacia los humanos Y quiere... Quiere devolverle el favor Y por eso Cuando muera un humano Le construirá una tumba Es lo que tiene pensado ¡Qué bonito! Sí, genial Cuando te mueras te haré una tumba Gracias Dice... Bueno... Dice... Sí, que como mueren un montón de humanos Pues que cuando mueren Que les hace la tumba En ese momento le hará la... La tumba Y dice que como la vida de los... Muchachos estos Es más larga que... Que la de los humanos Que sabe que algún día llegará el momento en el que podrá construir tumbas para los humanos ¡Qué bien! Sí... Nos lo agradece Y dice que... Los humanos empiezan a gustarle O sea que todos parece que están obsesionados por odiarlos Piensa que... Hombre... Piensa que está al servicio de Dracolor Dracolor Sí... Vale... Nos llevamos el marcador Y ya nos haremos para las siguientes misiones Sí... Cómete la frutita esa, ¿no? La frutilla Mmm... Me gusta ahorrarlas porque... Vienen bien para curarse toda la vida ¡Ah! Vale... 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 La siguiente mision... Pero ya no te caes... Ya no haces el gamba como antes Bueno, perdón, sigue ¿Sí? Hombre, pero me matan cosas Claro, antes te caías al solo Bueno, pero... Lo importante era que te caías tú Vale, cosas que quiero hacer Quiero ir a por el marcador a la rojo Espero tener todos los materiales porque no será un fracaso ¡Ah! A ver... Eh... Para hacer el... Lo que vimos Vale... A ver... El marcador rojo... Si no lo veo mal el mapa... Está por aquí... Sí... Y por esta zona creo que no la enseñé en ningún gameplay... Y aquí se puede ver que tenemos... Ahí tenemos el marcador rojo... Como mola, eh... Sí, ya, ya paso... Ya me tiro... Lástima que algún día me quite el feeder folly y todavía sigue haciendo gamba... Mmm... Vale... Ah, sí, esto... Que hagamos un jardín igual para su hermano... Sí... ¿Vale? Así que... Dicho y hecho... Vamos a limpiar el jardín... Vale... Tenemos que imitar el jardín mismo que está al lado... Sí... Y para eso necesitamos cactus... Y la pala... Y la pala... Bien... El arbusto... Mira, aquí tengo un arbusto... Va aquí... Ya empieza a decir que lo estamos haciendo bien... Sí... Florecillas blancas... Te hemos petado el inventario... Pero petado, eh... Esto me lo llevo... Esto lo puedo dejar... Esto lo puedo dejar... Y... Está petado... Y las florecillas blancas... Vale... Florecillas blancas... Ah, y los bulbos arriba, ¿no? Aquí tenemos esto... Ah, bueno, vale... El cactus... Esto... Esto... Ya no me cabe más... Vale... Los hierbas... Los otros... Esto lo voy a dejar aquí porque... ¿El cactus de cuántas alturas es? De... Dos... Sí... Una... Dos... Vale... Ah... Es cierto... Por eso no he hecho clin-clin... Sí... Es pegado... No... Aquí quito el arbusto... A ver... Es justo debajo, ¿no? Sí, debajo del arbusto... Sí... Aquí... Pero ahí... Pero ahí... Era el cactus, ¿no? Ya, ya... Ahora, por fin... Bien, ya... Fijaos que los cactus tienen varias alturas y puedes hacer un super cactus... Vale... Como en Minecraft... Más... Este de una altura... Vale... Eh... Ahí... Aquí... Y aquí... El bulbo este, ¿dónde? Delante del cactus... De naranja, sí... Flores blancas... Flores blancas serán... Una aquí... Y otra aquí... Y otra aquí... Y otra aquí... Vale... Moradas... Hierba seca... Creo que me hacía falta... Y hierba... Hierba... No seca... Hierba no seca... Hierba seca... ¿Ya la he visto? Sí... A la... Esquinita... Aquí... En el medio... Una flor naranja... Sí... Al lado una morada... Al lado una morada... Y nos falta la hierba... Y falta... No seca... Ah... Ya está... Bien... Aquella que nos dice nuestro amigo... Si le ha gustado... Dice... Ah... Has hecho un jardín igual que el de... El de él... Del otro... Qué bien... Muchas gracias... Y... Bueno... Dice que ya... Está completado... Y... Poco más... Digo... A lo mejor dirá algo más... Dice... Bueno... Eh... Le gusta que lo hayamos construido... Y... Ah... Que por qué no... Que por qué no lo ha hecho él... Dice... Ah... Calla... No digas tonterías... Y dice... Bueno... Eh... Ha utilizado... En el pasado... Utilizó a los humanos... Sí... Y eso... Y... Que eso... Ah... Vale... Que el de al lado... Utilizó a los humanos... Así que cállate... Como diciendo... Él también lo ha hecho... Claro... O sea... Y conseguimos un banco... Bien... Y a ver qué nos da él... Por haber... Y dice... Oh... Maravilloso... Has hecho un jardín igual que el mío... Dice... Sí... Desde luego... Tienes la habilidad para construir un jardín... Y... Ah... Vale... Y... Dice que... Bueno... Es que tampoco dice lo mismo... Que hemos construido un jardín... Que hemos construido y todo... Sí... Dice... Bueno... Dice... Un jardín tan... Sencillo... ¿No? Has construido un jardín muy sencillo... Pero que si te parece bien... Te voy a enseñar... Cómo hacer... El jardín... Que hacemos nosotros... Te voy a dar el plano... Oh... Un plano... Eso nos viene muy bien... Aunque no seamos de su especie... Oh... Qué bien... Y que bueno... Nos lo da... Y que... Construyamos un jardín... A grandes rasgos... Vale... Pues va al cofre... Para no perderlo... Hasta aquí... Vale... Vale... Si había espacio en el cofre... Me quedaba un poco... Oye... Es verdad... Ya no hay espacio... Pero muy justo... Sí... Tengo que vaciarlo... Vale... Nos llevamos esto... Y... Nos vamos a la siguiente misión... No sé si no va a dar tiempo... Me va a dar tiempo... A que no se haga de noche... Mmm... Mejor que sea de día... Así que... Vamos a intentar... Y lo más rápido al castillo... Vamos allá... A ver que el pájaro... No me posaco... Bueno... Aquí al amigo... Le sobran las escaleras... Porque los aldeanos... Se ponen a hacerlas... Sí... Así que vamos a darles uso... Ya tengo mi función... La técnica de colocar escaleras... Ya sí... Perfecto... A pensar en no haber espacio... Sí... Vale... ¿Aquí está el castillo? No... Está pasada esta montaña... Bueno... Me encanta iluminar con antorchas... Ahí... Ahí está el destino... Sí... Bueno... El castillo estaba un poquito destrozado... Eso también hay que decirlo... Eh... Preparaos... Preparaos... Bueno... Aquí se ve... Que... Que me ha dado por hacer... Sí... Parece que hay una máquina... Y lo ha cortado al ras... No hay almenas... No... Aquí antes había cosas también... Sí... La muralla... Bueno... Y una vez pasada la puerta... Ya ha reído... Venga... Preparaos... Venga... Chan, chan, chan... Crí, crí... Es que no hay ni... No hay nada... Esto... Tierra y... Bueno... Pero hay una habitación para dormir... Sí... La habitación que usaba para... Claro... Para descansar mientras arrasaba... ¿Sabes? Sí... No lo lógico... Bueno... Así nos está quedando también la ciudad... Hombre... Tengo ahí el castillo... No me da... Mira... Puedo usar esto para dejar un poco de mierda... El día que diga... Oye... Reconstruyeme el castillo... Déjalo como estaba... Me voy a reír... Voy a dejar esto de aquí... Y me haga un poquito de espacio... Sí... Y tenemos que ir a ver al dragón... Que el dragón está... Aquí arriba... No sé si subir por aquí... A hacer parkour... No... No puedo hacer parkour... Yo pondría escaleras... Pero... A ver... Como podemos... No... Es horrible subir... Si es que cuando no quieren que subas... Por escaleras... Sí... Pongo aquí... Escaleras... Es que es muy divertido... Sí... Pero tú haces que todo parezca fácil... Si... No... Hasta que lo hace uno mismo... Y entonces ya no... Entonces ya no... Pero aquí tendría que ya... Vamos a ver al dragón... Ay... Ya está... Y mis torres... Le llamamos spikes... Y tus... Ah... Que susto... Uff... Mis torres... No cunda el pánico... Mata primero a ese... Sí... No sea que despierta al dragón... Sin querer... Sí... No lo despiertes... Vale, no... Ah, no se va... No... Aquí... Ahí... ¡Hala! Otro... Otro que viene... Venga, va... ¿Alguien me ha dado a la vez? Creo que sí... Bueno, ya está... Vale... ¿No escupe? Ah... Vale, tarda en cargar... Ay... No... Sí... Ya está... Vale... ¿Qué tontería hacemos para esta vez? ¿Coger trigo? Me parece buena idea... Vamos a ir cogiendo trigo... Vamos a segar... Eh... Encima la va a coger con la pala... No, venga... No, venga... No voy a romper... A ver si puedo una vez romper la maja esta... Porque la llevo a inventar casi al principio del juego... Desde el principio, sí... A ver si la rompo de una vez... Pégale al dragón con ella... No, no, no... No, no... El pego se despierta... Y nos pega... Sí, la verdad es que... Podemos matarle sin que se despierte... Sí... Con el método... El método cobarde... Un punto cinco... Ya está... Ya ha muerto el dragón... Sí... Ah... Fuera... Vale... Pues otro dragón para sacar... Y nos ha dado una chimenea... Wow... Mata... Nos queda sitio, vale... Y nos volvemos a casa... Adiós... Madre mía... Ha sido sencillito, ¿no? Sí... Así cualquiera... Vale... Ahora vamos a terminar una misión... Y es la de Pirim... Creo... Creo... Esperamos que no sea veneno... No... Vaya... Sofá lo dejaría en una parte... Pero es que no cabe... Bueno, en el próximo gameplay... Veréis todo bonito... Vale... Pues... Esto... Nos quedó por cocinar la hamburguesa... Que necesitamos carne asada... Hacemos carne asada... Yo creo que hablo de carne y de trigo... Pero no me ha dado tiempo a leerlo... Y hacemos... Que salía el bocadillo... ¿La hamburguesa? Mmm... No sé... Está, ¿no? Sí... Y hemos completado la misión de Pirim... Sí... ¿No? Efectivamente... ¿Ven a aplaudir? No... Hay que buscarla... A lo mejor es que falta algo... Ah, mira... Ya está aplaudiendo... Y dice... ¡Oh, qué guay! ¿Qué tal? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer comida... Ah... Puede ser que hayas cocinado para mí... Vamos... Que hayas descubierto una receta nueva para mí... Eh... Dice... Bueno... La verdad es que... Me lo ha dicho Shota... Pero... Si vas por la puerta roja... Por la puerta salida del portal... Sí... Todo el mundo... Eh... Hay un lugar... Que dice que era famoso... Por... ¡Ah! Por un cocinero... ¡Ah! Ya esto lo hemos hecho... A ver... Pues si... Eso lo hemos hecho ya... Pues que hemos bloqueado algo... No... Ya está... No sé... Pero me deja leer... No, no, no... Ya hemos bloqueado eso... Has hecho el pan... La cesta del pan... Hicimos... La comida... No... ¿Es esto? ¿Qué quieres que te lleve esto? Pirin... Esto no te lo llevo... Ajá... A ver... Espera... Llevárselo... Pirin... ¿Dónde estás? Pirin... 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 No... No está... Pero que no es... Bueno... Pues esto lo miraremos... Como completar la misión... Si... Leeremos el texto tranquilamente... Sin pasarlo a toda pastilla... Y creo que ya tenemos suficiente para terminar el capítulo... Si... Pero había parecido que ya había... ¡Ah! Vale... Ya sé el problema... Hay que dar la hamburguesa... Que tontería... Vale... Ya... Toma tu hamburguesa... Ahora... Ah... Como mola... Me has hecho... Lo mismo... Has cocinado para mí... Y dice... Ah... Vaga... Eh... Ah... ¿Se llama hamburguesa? Ya, ya... Pero... Dice ella... Ah... Pues si es una comida muy especial... Claro... Tiene que darle la hamburguesa... Si... Se la damos... Y hasta... Muchas gracias... Brownie... Me la comeré... Después me la comeré tranquilamente... Jo... Y dice que... Que... Pensar... Eh... Pensará... Ella pensar... También ella pensará... Recetas para mí... Como una especie de intercambio... Y... Y... Poco más... Habla de la cola del doraki... Y tenemos que ver... Bueno... Sus... Sus recetas esas raras... Que... De momogaki... Si, si... De meterle... Cosas de animales... Acá... La roja esta... El aceite rojo... La grasa... Si... Esas cosas que le da a Pirine... Calentándolo... Dice... Bueno... Pero... No lo veo yo muy... Así... Pero bueno... Estoy en proceso... Así que... Primero... Le... Le preguntaré a... Le preguntaré a Dorondo... Que lo pruebe... Que lo pruebe... Y Dorondo ahí vomitando... Ah... Mira... Esa la del bosque... Vale... Pues nada... Ya está... Bueno... Pues con una misión terminada... Nos queda... El siguiente capítulo de Dorondo... Y sin mayor acción... Nos despedimos de este capítulo... Creo que vamos a despedirnos aquí arriba... Con estilo, ¿no? No... Viendo... Viendo esta parte de aquí arriba... Que bonito, eh... Que no habéis visto el probador... Como lo he mejorado... Ojo... Queda muy épico... Los distintos tipos de espadas y armaduras... Bueno... Sin mayor acción... Nos despedimos... Y hasta el próximo capítulo... Adiós... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!